Y puedo entender, porque yo pasé por ahí, la angustia, la desesperación, a veces la furia, la indignación, la vergüenza, etcétera, etcétera, por las aberraciones que a todos nosotros de tanto en tanto nos toca presenciar y que se dan en distinto orden y con distinto calibre. Pero en todo aquel circuito de conferencias aprendí dos cosas, fui testigo de dos cosas. Por un lado, la diferencia que había entre los activistas según de donde quiera. Cuando el que exponía dentro de esas conferencias venía de América Latina o de España, en general todo consistía en subirse al podio, agitar este dedo y hacer denuncias contra los manos de la cúpula. El imperialismo, el capitalismo, Washington, la Unión Soviética, en fin, dependía de donde viniera para señalar con el dedo quién tenía la culpa de todo. Y usaba su tiempo útil para decir que el culpable de toda esa desgracia que estaba sucediendo era tal o cual. Pero lo que al mismo tiempo me sorprendió y aprendí mucho era que durante cuatro de esos años me tocó trabajar en Kenia, en África. Y tanto en Kenia como en esa conferencia en París, lo que era notorio como diferencia era que la gente, los activistas que venían de África y de Asia, no se subían al podio para agitar el dedito acusador, sino que venían a contar humildemente qué estaban haciendo localmente para establecer la diferencia. Para ser, como se dijo más temprano y que pidió Gandhi, ser el ejemplo vivo de lo que quisiéramos que las cosas sean. Eran personas que eran el ejemplo vivo de lo que querían que hacían. Se hicieran y si tuvieran que ir en contra de algo, ponían el cuerpo diariamente. Y en ese momento en una de esas conferencias conocí a muchas mujeres, de un movimiento de mujeres llamado Chipko de la India, que se convirtieron en famosas después, que eran las abrazadoras de los árboles cuando venían las máquinas topadoras a bajarlos. Es decir, en las laderas de los montes Himalaya, se abrazaban a los árboles y ese movimiento, precisamente por la entrega de todas esas mujeres, se convirtió en un hecho internacional focalizado por la prensa, focalizado por la televisión, documentalizado por cineastas y determinó que muchas de esas operaciones de tala y de madereras se tuvieran que interrumpir porque la gente había tomado su poder de decir no, pero diciendo sí. Diciendo sí con su cuerpo, con sus hijos, abrazándose a los árboles. Hace poco ganó el premio Nobel de la Paz, una excompañera mía de Kenia, Wangari Matai, actual viceministra de Medio Ambiente en su país. Y ella lo que hacía con las mujeres de Kenia y después de los países timítrofes, porque el ejemplo cundió, había problemas de deforestación, entonces empezaron a hacer viveros, empezaron a generar un movimiento Greenbelt, el cinturón verde, para producir retoños de árboles para que la gente, las escuelas, las organizaciones de vecinos, la gente incluso de las villas de emergencia en África, que hay muchos refugiados de los países timítrofes, pues simplemente hicieran un acto de afirmación que era plantar árboles. No crean que estoy haciendo un documental melancólico de buen momento de mi vida verde, sino que necesito, necesitaba, ya lo he hecho ahora, contextualizar un poco. Porque creo fervientemente que fuera de contexto, cualquier palabra y cualquier acción carece de verdadero significado y de verdadero poder. No se distingue la Argentina, y acá estoy entrando en materia, no se distingue la Argentina por ser un lugar del planeta donde predomine el espíritu comunitario. es un país de individualistas, es un país de gente, eso no quiere decir que no haya gente maravillosa, y algunos seguramente están aquí sentados, pero gente egoísta que únicamente se motiva cuando alguno de sus intereses se ve lesionado. Se detiene, se pone de pie para decir no cuando alguna de sus empresas en las cuentas está dando alguna dificultad económica. Pero no le importa un rábano, que haya gente tirada a la calle, durmiendo en la vereda, que haya varios miles de chicos pidiendo limosna, no les importa qué es lo que se sirve en los restaurantes, no les importa nada más que el salto de caja al final del día.